La farmacia nueva y la farmacia Feliciano te premian. Compra y gana. Por cada doscientos pesos en compra te puedes ganar. Premios de veinticinco mil, cincuenta mil y hasta cien mil pesos te puede ganar. Y también plasma, lavadoras, tostadoras, licuadoras, entre otros. Veintisiete de febrero, número cincuenta y seis en Mao. Teléfono ocho cero nueve, cinco siete dos, treinta y tres, cuarenta y cuatro. Y la farmacia nueva en Alberto Bogar, sector La Trescienta. Teléfono ocho cero nueve, cinco siete dos, cinco ocho doce. El sorteo final será el veintiuno de enero del dos mil dieciséis.